Es más que un placer presentar a esta banda que está sonando y sonando Lo que suena, Carlos Corti, con él Tenemos que estar locos para jugar con fuego Tú y yo sabíamos que esto no era nada serio Pero la noche no nos alcanzó Fue una locura lo que sucedió Este será nuestro secreto Cuando tú lo hagas con él, acuérdate de mí Pensa todo lo que te hice sentir Cuando tú lo hagas con él, acuérdate de mí Que cuando él te bese, me beses a mí Cuando estés con él, con él, te vas a acordar de mí, de mí Porque tus labios serán mis labios y pensarás en mí Cuando estés con él, con él, te vas a acordar de mí, de mí Mira que baby, yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Jamás, pero si me quieres ver, tú sabes dónde llamar Si tú quieres escapar, si tú quieres escapar, si tú quieres escapar, quieres probar de nuevo Cuando estés con él, cuando estés con él, te vas a acordar de mí, de mí Porque sus labios serán mis labios y pensarás en mí Cuando estés con él, cuando estés con él, cuando estés con él, con él, te vas a acordar de mí, de mí Baby Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Tenemos que estar locos Para jugar con fuego Tú y yo sabíamos que eso no era nada serio Cuando estés con él, con él, con él, con él Piensa todo lo que te hice sentir Cuando lo hagas con él, cuando lo hagas con él, acuérdate de tu corazón Cuando estés con él, con él, con él Lo peor es que cuando él lo hace contigo Y se imagina que yo te lo hago más rico Cuando estés con él, con él, con él Tenemos que estar locos para amarnos los dos Y no se puede, no se puede amarnos Cuando lo hagas con él, acuérdate de mí Piensa todo lo que te hice sentir Cuando tú lo hagas con él, acuérdate de mí Que cuando él te bese, me beses a mí Cuando estés con él, con él, te vas a acordar de mí, de mí Porque tus labios serán mis labios y pensarás en mí Cuando estés con él, con él, te vas a acordar de mí, de mí Baby, yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Cuando estés con él, con él, te vas a acordar de mí, de mí Baby, yo nunca te olvidaré 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 Gracias.